Hoy los videos online están siendo la gran apuesta de las compañías. Esto no solo visto desde el punto de vista de los contenidos, sino que también desde la posibilidad de llegar con publicidad a nuevas audiencias. Es un sector atractivo para invertir. Nos encontramos con Jonas Preler en esta edición de Trading Diario para conversar y profundizar acerca de este sector. Buenas tardes, Jonas. Buenas tardes, Ana. Bueno, tal como tú decías, las compañías están teniendo una importante apuesta por el sistema de videos online. De hecho, varios estudios han demostrado que la mayor cantidad de tráfico por internet se da justamente en el consumo de videos, no solo desde el punto de vista de la consulta que se hace, sino en el tiempo permanente que la gente tiene cuando está consultando o cuando está viendo este tipo de videos. Hoy día vamos a tomar un análisis de sala de inversión que habla sobre las tres compañías que tienen más potencialidad de crecimiento justamente en este segmento. Bueno, para empezar, nosotros lo hemos hablado acá también, es el éxito que ha tenido Netflix, que es esta plataforma de videos online que solo, como ejemplo, hace 12 meses atrás las acciones costaban cerca de 81 dólares y hoy día ya están en 253. Eso quiere decir que la inversión para el que haya entrado en ese minuto se multiplicó por tres, un 300% de utilidad. Esto por qué se ha dado, porque nosotros conocimos a Netflix acá en Chile cuando ellos ya estaban como muy fuertes con el tema de los videos online, pero ellos surgieron originalmente como una empresa que también arrendaba DVDs, o sea, un sistema que la gente pedía desde su casa y te iban a dejar los DVDs, te iban a dejar los Blu-ray y ellos al final hicieron toda una transformación para que las personas vieran directamente desde sus dispositivos este tipo de películas, series, etc. Hoy esta plataforma es por lejos líder en este segmento, a nivel mundial solamente en Estados Unidos cuenta con 30 millones de suscriptores y hay estimaciones que son, bueno, propias de la compañía, hay estimaciones que dicen que el mayor consumo de ancho de banda que se da en Estados Unidos es justamente por los horarios que la gente consume este tipo de videos. Además, dentro de las potencialidades de crecimiento que tiene, es que ellos firmaron recientemente, no hay detalles al respecto, pero firmaron recientemente un acuerdo de exclusividad con Disney y DreamWorks para acceder a más películas y más series que produzcan estas compañías y que se podrían ver en un primer término o como estrenos, digamos, en Netflix. Como te decía, no hay muchos detalles respecto de este acuerdo, pero se dice que rondaría los 300 millones de dólares y que sería una apuesta bastante importante que tendría Netflix para seguir posicionándose. Además, también la compañía incursionó este año con una serie propia, o sea, la primera producción propia que tuvieron ellos fue House of Cards, que fue una serie muy exitosa y hoy día ya están con dos más en circulación, que también está diciendo que para los analistas, pese a que están invirtiendo tanta plata, ellos esperan rentabilizar en algún momento la operación y eso es lo que el mercado está valorando. Bueno, en segundo término, también relacionado con el tema del video online, es algo que acá en Chile no se conoce, pero en Estados Unidos, y esta es la recomendación que se hace, está Amazon Prime, que también es un servicio de video online que la gente por una suscripción anual, así que son cerca de 80 dólares, también puede accionar a contenido ilimitado dentro de la parrilla también que ofrezcan, y que también está siendo bastante atractivo y también le está generando mucho divino a la compañía. Y un tercer término, que esto ya es más popular y más conocido por todos nosotros, que es la plataforma YouTube, que esta pertenece a Google, y el dato es que recientemente superó los mil millones de usuarios activos, y estos son usuarios que son registrados, digamos, que han tenido un tráfico durante las últimas, creo que las últimas 24 horas, entonces es un dato bastante relevante. Ahora, el modelo de YouTube es un poco diferente a lo que es Netflix y Amazon, porque ellos no tienen una suscripción mensual, es que la gente no paga, pero ahí sí tienen bastante fuerte el tema de la publicidad, y Google también hace un par de años abrió esta tienda de videos, esta tienda de películas que también la ha tenido como importantes diviendas en términos de tráfico, así que también está peleando, digamos, muy estrecho con Netflix y con Amazon respecto al consumo de películas. ¿Cuáles son los precios objetivos entonces para estas tres compañías? Considerando que ambas han subido bastante este año, y hay que hacer la salvedad de que durante esta semana se van a hacer la entrega de resultados a las empresas de Estados Unidos, entonces todas las recomendaciones están un poco congeladas en este minuto, porque evidentemente cuando se entreguen los resultados va a haber toda una actualización, pero en el caso de Google, según el consenso de Bloomberg, hay una recomendación de compra con un upside potencial de un 4%, que sería de los 9.17 que cuesta ahora a 953, en el caso de Amazon tiene un upside potencial de 5%, de los 303 que vale ahora a los 318, y en el caso de Netflix no hay un alza potencial, porque como lo vamos a ver en el gráfico, esto pasa pocas veces, pero el precio de la acción ya superó al precio objetivo, eso quiere decir que la recomendación está en general en mantener, hay que esperar un poco a ver cómo se mueve la compañía antes que haya una nueva recomendación, entonces en el caso de Netflix es para la única que no hay recomendación, pero sí hay que esperar tal como te dije recién, cómo se entregan los resultados, cómo viene un poco la mano para estas tres compañías en Estados Unidos, y ahí podremos ir actualizando más los valores. Muy bien, Jonal, muchas gracias por este trading. De nada, de nada. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Trading Diario, que tengan muy buenas tardes.